Vamos a ver en la patofisiología de por qué el paciente con síndrome de Cushing tiene riesgo de infecciones. Entonces, esto también lo vimos en la sección de fisiología endocrina, pero de todos modos vamos a repasarlo. Entonces, el paciente que tiene síndrome de Cushing es un paciente que tiene aumento del cortisol. Y recordemos que el cortisol promueve, una, la apoptosis de los linfocitos, y otra, promueve la liberación de neutrófilos que están, digamos, almacenados en la vasculatura pulmonar. Pero vamos a tener defecto de estos neutrófilos. Esto es, la apoptosis de los linfocitos es muy clara, que esto va a terminar en riesgo de infecciones, principalmente infecciones con virus, con virus o con hongos, o con Mycobacterium tuberculosis. Y aquí lo que pasa es, tenemos el torrente sanguíneo, aquí está la sangre, y tenemos cierta cantidad de neutrófilos que están circulando. Y en la vasculatura pulmonar, esto es, vamos a poner aquí está el corazón, así, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrícula derecha, ventrícula izquierda, aquí tenemos la arteria pulmonar, rama derecha de la arteria pulmonar, rama izquierda de la arteria pulmonar, aquí están los capilares pulmonares, y aquí vienen las venas pulmonares. Aquí voy a poner el pulmón, y aquí vendría el otro pulmón. Entonces, aquí, en la vasculatura pulmonar, voy a agarrar, digamos, un capilar. Entonces, aquí está, este es un capilar pulmonar. Este es un capilar pulmonar. Y aquí, obviamente vamos a tener, igual, neutrófilos que están circulando, pero también tenemos neutrófilos que se quedan así, como almacenados aquí en la vasculatura, digamos, como colgando. Podríamos decir que parece como si fueran murciélagos que están así colgados, pero así, así van a estar los neutrófilos. Y cuando aumenta el cortisol, tenemos una disminución de las proteínas que anclan a los neutrófilos. Entonces, tenemos una disminución de las lectinas, que son las proteínas que anclan a los neutrófilos. Entonces, si disminuyen las lectinas, así, se liberan los neutrófilos. Y por eso el paciente va a tener un aumento de la liberación de los neutrófilos aquí en la vasculatura pulmonar. Entonces, más neutrófilos que vamos a tener aquí. Finalmente, más neutrófilos que van a pasar a la aurícula izquierda. Más neutrófilos que vamos a tener en el ventrículo izquierdo. Y por tanto, más neutrófilos que vamos a bombear, que vamos a mandar a toda la circulación periférica. Entonces, en total, vamos a tener un aumento de los neutrófilos, pero aparte, el cortisol hace defectuosa la función de los neutrófilos. Y si tenemos defectuosa la función de los neutrófilos, el paciente va a tener riesgo de tener infecciones. Ahora, aquí principalmente van a ser infecciones con bacterias. Con bacterias. Entonces, el aumento de cortisol promueve la apoptosis de linfocitos, en donde el paciente tiene riesgo de tener infecciones con virus, hongos y mecobacterium tuberculosis. Y aunque aumenta la liberación de neutrófilos, hace defectuos de los neutrófilos, en donde el paciente tiene riesgo de tener infecciones con bacterias. Nos vemos en el siguiente video con otros médicos, científicos e ingenieros.